La Universidad Nacional de Mar del Plata En el tren que va para el lado de Viboratá Me dijo que estaba todo blanco Sí, sí, sí Una helada temprano Así se mueren los bichos dañinos del verano Lamentablemente no se mueren todos los bichos Lamentablemente, Daniel Contanos qué van a poner en escena en Mar del Plata, Daniel Viejos a Merreires es el último espectáculo que hicimos Es una antología hecha sobre la base de Este viejo programa de radio, Radio Tertulia Nuestra Opinión y la Tulia Que tiene, bueno, un montón de números de nuestra historia Las Majas del Bergantín En fin, así de memoria ahora Radio Tertulia, vos sabés que lo hemos compartido ¿Quién mató a Tom McAfee? ¿Quién mató a Tom McAfee? Exactamente Tiene la voz a Amor a Primera Vista La cumbia epistemológica El Pepper Clemens, etcétera Una serie de éxitos muy, muy fuertes de toda nuestra historia ¿Cómo han hecho para estar juntos tanto tiempo Y nunca aparecer en los programas de Jorge Real, por ejemplo? Por problemas Ahí en esa frase, si la cambiamos Si sacamos el monosílabo y Y la palabra nunca Y ponemos porque Porque nunca A una respuesta Yo qué sé, somos cinco tipos universitarios Inteligentes, amigos desde la infancia Nos llevamos muy bien Tenemos un producto que es único para nosotros Que nos permitió dejar trabajos más aburridos Menos rentables El hobby que era cantar y hacer música y actuar Se transformó en una tarea maravillosa Es mucho más divertido hacer lo que hacemos Que ninguna otra cosa que hemos hecho Es lo más importante que hemos hecho Hemos hecho terapia para seguir juntos Hemos peleado Hemos tratado de arreglar siempre las peleas Para que sean productivas Para que aprendamos de ellas Hay algunas leyes no escritas en el grupo Pero está prohibido Gritar fuerte O agarrarse a piñas Siempre hay que discutir Y siempre hay que pelear las posiciones Respetando al otro Tratando de llegar a un acuerdo Fíjate que nuestros espectáculos Están firmados por todos nosotros Tienen que tener unanimidad Por más que adentro del grupo Todas las cosas se votan Pero cuando hay tres contra dos Los tres tratan de convencer a los dos Y si los dos están muy fuertes en su posición Se trata de hacer otro proyecto Y con relación a Radio Tertulia Daniel, ¿vos te acordás cómo surgió esto? ¿Fue una improvisación? ¿A quién se le ocurrió? Radio Tertulia es un esquema que armó Marcos Conmigo Acerca de la posibilidad de hacer una audición de radio Que nos salió, le salió a Marcos Cuando nos escribió, larguísimo Salió como de 40 minutos Y lo probamos en una función Y nos pareció muy largo Y muy difícil de usar Entonces se nos ocurrió armar Una especie de continuidad Del programa de radio Que como todo programa de radio Incluye música, incluye texto Incluye lo que uno quiera, ¿no? Y lo dividimos en tres o cuatro partes Y ahí sí empezó a funcionar muy bien Y nos gustó mucho Hicimos, me parece que era en Bromato de Armonio Que estaba Radio Tertulia Y ahora lo tomamos como base La radio está todo el tiempo Todo lo que sucede, sucede por la radio Que es lo que le da entonces el eje conductor al espectáculo Daniel, ustedes se han presentado No solo en la Argentina Sabemos en distintos países Te quería preguntar acerca de la reacción de los públicos ¿Hay diferencia en la reacción del público argentino Y del español, por ejemplo? Ante el mismo gag La misma escena No, muy poca Prácticamente ninguna Hacemos los espectáculos iguales Por ahí cambiamos Tres, cinco, seis palabras en el show Que no se entienden Pero los conceptos Las canciones, las obras Están pensadas Para que se entiendan en castellano En argentino O en español O en nicaragüense Lo que sí, por supuesto No hacemos humorismo de actualidad Nunca hacemos bromas Con el señor Rajoy O con Menem Nunca, jamás Es un desafío Que nos hemos propuesto En realidad No nos lo propusimos Sino que así vino el grupo de origen No hacíamos humorismo Con el pelado de la cuarta fila Sino un humorismo más abstracto En origen más puro Más valioso para nosotros ¿No? Daniel La gente se ríe acá O en otros países De la misma manera Te agradecemos mucho este contacto Obviamente vamos a verlos Cuando estén en Mar del Plata Y si quieren pasar Para ensayar Radio Tertulia Acá en la radio de la universidad Están invitados, obviamente Bueno, buenísimo Hay que llevar la libreta universitaria O no hace falta No, no hace falta No hace falta Un abrazo grande Gracias, Martín Gracias Daniel Rabinovich De Le Luthier Va a presentar próximamente Este grupo Viejos Asmerreires Acá en Mar del Plata En el Teatro Roxy Esto va a ser el 10, 11 y 12 de julio A las 9 de la noche Así que tenés tiempo De por ahí ponerte a ahorrar Para ese día Poder estar ahí presente Una vez más En Mar del Plata Le Luthier Que se han presentado En el polideportivo Varias veces Siempre llenan De la vez a ser el 10 de julio Y ya de las 10 de julio Y ya de las 10 de julio Y ya hasta la vez a estar